... Seguimos en agua en tiempos de sed y estamos enfocados en los ríos de vida, pero también de muerte. Y vamos a seguir hablando con Olga Sinclair acerca de los riesgos de la minería. La verdad que el reportaje que acabamos de ver me tocó profundamente el alma y siento que ningún ser humano puede observar una situación de esta índole sin conmoverse y sin tratar de comprometerse. Yo que soy artista y que pinto con óleo, he estado muchas veces expuesta y en su momento he tenido problemas de contaminación con plomo y ha afectado mi salud tremendamente y gracias a Dios pude superarlo. Pero imagínate todos esos niños en ese reportaje que ya nada más que tienen una calidad de vida hasta los 50 años y una calidad de vida que no es calidad de vida, es un martirio de vida. Yo pienso que es el momento de que todos tenemos que despertar a una conciencia mucho más elevada espiritualmente en donde nos hace tener conciencia de que ese es un compromiso de todos, del artista, del Estado, de la ciudadanía, de las empresas, pero no vivir esta doble moralidad que estamos viviendo en donde el dinero puede más que lo que está ocurriendo. Y específicamente, Olga, la gente sabe, por ejemplo, en tu país, están al tanto de los riesgos que conlleva hacia el agua, la minería a tajo abierto, por ejemplo, ¿tú crees? No estamos conscientes para nada. Aquí los bosques que son maravillosos, ya tú sabes, el catapón del Darí ha sido tremendamente devastado y los campos han sido tremendamente devastados. Desde que hago los talleres pintando con los niños en el interior, me doy cuenta de los vacíos y los espacios y los panameños no tenemos una idea de lo que está ocurriendo. Entonces yo pienso que tiene que haber una forma de divulgación mucho más dramática, mucho más consciente, porque yo que soy artista, obviamente el artista vive en su mundo espiritual y de creación, pero los artistas también tenemos que ser como las casandras, los que llevan al pueblo, llevan el problema, somos los divulgadores. Entonces yo siento que el panameño, con un país tan maravilloso que tenemos, que es una belleza de país y que lo amo profundamente, desafortunadamente no hay una política ni cultural ni educativa que lleve a los niños ni a las escuelas el problema actual. Esperemos que no suceda lo que sucedió en Perú para que la gente se dé cuenta, pero vamos a escuchar, te invito a que escuchemos juntos las opiniones de América Latina acerca del tema del agua. La poca conciencia que tenemos muchos ciudadanos del agua potable. Primero que nada el abuso de ese recurso, porque cuando estábamos más chicos se nos enseñó de que es un recurso renovable e inagotable y hoy en día pues podemos comprender que eso no es totalmente cierto. Puede ser que la población aumente y se necesita más agua. El desperdicio general, la gente aún no tiene la conciencia para cuidar el vital líquido, ¿no? No la reciclamos, la utilizamos irracionalmente. El abuso de la misma, el mal empleo de ella. Utilizan para regar en horas inadecuadas. La falta de recopilación y la inconsciencia social que hay en cuanto a la conservación de los mantos acuíferos y el desperdicio del agua. Hay empresas que están haciendo un uso indebido según mi parecer de ella ya que no están considerando las necesidades que tiene la población sino que más bien están considerando sus propias necesidades de enriquecimiento. Olga, ¿qué opinión acerca de las reflexiones de la gente acerca del agua? Me doy cuenta que el público sí está consciente, pero son los gobiernos los que no quieren comprometerse. Aparentemente creo que se le da más valor al dólar que al agua que nos da la vida. Obviamente que sí, pero lo triste de todo esto es que llegará el momento en que ellos y todos tendremos que pagar por el agua. Estamos en una encrucijada. En una encrucijada que no solamente yo siento que es la escasez del agua el problema actual, es la escasez de todo, de los valores. Oiguita, mira, escucha, toda esa agua compartida que tienen los países, ¿a qué nos va a llevar esta inconsciencia, por ejemplo? Lo más triste de todo es que el ser humano sigue viviendo a veces alegremente y todavía observo en Panamá gente tirando de los coches, tirando papeles, basuras, latas de cerveza, latas de Coca-Cola. Entonces digo, Dios mío, como una persona que va a un coche en una autopista alegremente va tirando. Entonces hay que reconocer que esa basura llega a los ríos, a las alcantarillas, a las alcantarillas y a los ríos. Entonces es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso de contaminación, no solamente de falta de agua, de contaminación, de la polución de los aires. Llegaremos el día que tendremos que salir con máscaras, comprando el oxígeno, comprando el agua, comprando la vida, comprando todo. Entonces yo pienso que lo que tiene que haber es un compromiso Estado-población en ministerios de cultura, porque definitivamente, y repito, la divulgación tiene que ser mucho más drástica, porque las personas todavía no han despertado. Entonces, pero en ese video también veo que sí, todo el mundo está consciente también. Es como decir, el blanco y el negro son importantes, pero el gris es el matiz entre los dos polos. Y lo que siento es que hasta que no pasen más catástrofes como la de Arití, la de Chile y los tsunamis que están esperando un volcán que estaba debajo de la tierra, cerca de Italia, que es el más grande aparentemente de Europa y hay otro en mitad del océano, que no cree tsunamis y cree desgracias, quizás el ser humano de repente, al no ser estremecido profundamente, no darle las gracias a la vida de que hay que contribuir. Bueno, ojalá que eso suceda y sea el principio de una nueva era, en beneficio de los seres humanos. Te agradezco muchísimo estar en este programa. Te voy a invitar de nuevo. A ti Alejandro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este honor de tenerme aquí contigo. Amigos, han escuchado Olga Sinclair en esta serie Agua, el tiempo del sed. Hasta pronto. En coproducción con ICF, inspirando filantropía más allá de las fronteras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!